Hola amigos de Mi Propósito Después de los 40. Mi nombre es Katy García y bueno, ya me han visto en algunos videos con algunas entrevistas. Hoy quiero hablarles, por ejemplo, acerca de la importancia de lo que es fusionar tu propósito profesional en esta etapa de tu vida con tu propósito de vida. Por ejemplo, el mío es perdonar y ser feliz, el propósito de vida. Y todo lo que estoy haciendo a nivel profesional, como crear contenido, como escribir, como este programa de acompañamiento, no solo el programa de entrevistas que ustedes ya han visto, sino también un programa de acompañamiento de persona a persona con varias mujeres que en esta etapa de su vida no saben todavía o no han identificado qué es lo que quieren hacer a nivel laboral o profesional. O ese cambio que quieren realizar y no saben por dónde ir para fusionarlo con su propósito de vida. Sucede también que algunas también a esta edad todavía no han identificado cuál es el propósito de vida. Aún así, no importa. Estoy aquí para acompañarte y para decirte que esto es posible. Creo que es un buen punto de partida recordar que todos estamos aquí para ser felices. ¿Cómo? Pues vamos a quietarnos un poco, a conectar con nosotros mismos y desde esa experiencia de utilizar el cuerpo como una herramienta de conexión y de comunicación, nos podemos enfocar de pronto en nuestra respiración. Podemos cerrar los ojitos, podemos dejar que los pensamientos vayan, sigan, no detenernos en ninguno de ellos y solo concentrándonos en la respiración, preguntarnos mentalmente qué es lo que estoy buscando, qué es lo que pretendo en esta etapa de mi vida, en dónde estoy, qué siento, cuáles son las emociones que experimento. Seguimos enfocados en la respiración y puede que nos lleguen respuestas, puede ser que no, no nos vamos a inquietar por eso, sino que simplemente seguimos allí en la actitud. Tenemos que permitirnos esos espacios de reconocer y de conectarnos con nosotros mismos para entonces dar con las respuestas que seguramente nos llegarán en ese momento, puede ser que en otro momento de quietud, puede ser que durante la noche, en el sueño nocturno. Vamos a estar pendiente de eso, pero aquí el propósito, díjense ustedes, es comenzar a conectar con nosotros mismos para darnos cuenta en el lugar en el que estamos a nivel mental y emocional, los cambios que queremos emprender y tomar la decisión con disposición de hacerlo. Primero desde el autoconocimiento, del lugar donde estoy y hacia dónde quiero llegar, cuál es el propósito, a eso que yo le estoy dando valor y que de pronto, seguramente, tengo que salir de mi zona de confort. Por algo se empieza. Bueno, nos seguimos viendo en próximos videos. Mi nombre es Katy García, con mi propósito después de los 40, puedes escribirme en los comentarios, simples son las entregas, son estos tips, son estos momentos de conexión para que juntos crezcamos, sanemos, avancemos. Desde el disfrute, desde el disfrute, desde la conexión, de alinear nuestro propósito profesional con nuestro propósito de vida en esta etapa de nuestra existencia. Chao.